Bueno, estimados estudiantes, saludos cordiales para todos. Espero que estén muy, muy, muy bien. Bien, vamos a conversar, a dialogar un poco sobre, sobre esta cibernética organizacional, ¿vale? Un momento, por favor. Voy a compartir mis diapositivas. Bueno, bien. Un saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. Espérenme, a ver si aquí ya viene la gente. Ok, bueno. Listo. Vamos a arrancar. Entonces, como ustedes saben, nos reunimos semanalmente para ir dialogando sobre los temas y enriqueciendo, porque no es una repetición. Enriqueciendo lo que ustedes están haciendo allá desde la plataforma. Bueno, saludos para todos. A ver, vamos a saludarlos, ya que me da pena a veces no saludarlos, pero pues voy a saludarlos en este momento. Fernanda, Gina, Karen, Neider, Nicolás, Pedro y Valentina. Bueno, saludos a todos, bienvenidos. Fernanda, sí, ahí está. Nicolás, Neider, Karen, Gina. Ahí están, vamos a iniciar, gracias a todos. Muy bien. Hay que tener muy en cuenta qué es la cibernética y entender el contexto en el que surge la cibernética y por qué la cibernética es tan importante para nosotros como ingenieros de sistemas. Y espero yo de que de ahora en adelante, cada vez que ustedes escuchen hablar de cibernética, eso les ayude a construir inmediatamente un marco conceptual. Para pensar las necesidades de información de un ser vivo, las necesidades de información de una organización, de una institución, de un país, inclusive, de un país. Y esto me hace acordar que dentro de las anécdotas del desarrollo de la cibernética, la cibernética primero arrancó como una tecnología de guerra con Norbert Wiener, Norbert Wiener. Él hizo unos sistemas de detección, unos sistemas de radar y de detección antiaérea muy avanzados para su época, porque fundamentalmente lo que hacían esos radares era que iban ajustando, iban reduciendo el error en el disparo hasta quedaban en el blanco de objetivos que se encontraban, que eran localizados a través de radares en los cielos y eran herramientas fundamentales de defensa antiaérea. Pero luego, como vamos a ver, muchas de estas aplicaciones se llevaron a lo organizacional, es decir, las organizaciones, a las empresas, se llevaron a lo institucional, que son esas entidades del Estado, y se llevaron inclusive a pensar los Estados completos. Mucho se dice que lo que es la antigua Unión Soviética desarrolló unos avances muy grandes en cibernética, y en general en sistémica, porque ellos planteaban que la única manera de controlar una organización tan grande como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era a través de la cibernética. Y seguramente muchas de las cosas que vamos a hacer en el futuro van a tener que ver con mejorar nuestra capacidad de recoger información para saber dónde estamos y para dónde vamos, y cuál es la diferencia entre dónde estamos y para dónde vamos. Bien. Ah, bueno, muy importante esto. Hay una serie de conceptos sistémicos, conceptos de teoría de sistemas que son importantes para la cibernética. El primero tiene que ver con el rol de la información y su relación con la entropía, o es decir, el rol de la información con el desorden. En general se plantea que todo en la naturaleza tiende al estado de máximo desorden. Esa es la tendencia inercial de la naturaleza por la segunda ley de la termodinámica. Ellos, fundamentalmente, lo que dicen es que los estados de alta energía se caracterizan por grandes organizaciones, por manejo de información y que los estados de baja energía están caracterizados por alto desorden, muy baja información, nula información. En otras palabras, los seres, los seres vivos y las organizaciones para luchar contra la entropía, que es ese desorden creciente que al final nos mata, al final, o sea, es una manera de entender la vida es que somos sistemas que están luchando contra la entropía. O sea, es decir, todo lo que hace nuestro cuerpo de transar alimentos, de transar aire y obviamente todos los desechos que generamos hacen parte de un proceso donde estamos sacando, sacando desorden, nos estamos autoorganizando como máquina biológica todo el tiempo. Por cierto, estos temas de cómo se organizan los seres vivos y cómo hemos imitado o cómo debemos imitar a los seres vivos para organizar las organizaciones y las instituciones es un asunto muy sistémico, muy sistémico. Y es parte de lo que el curso nos quiere enseñar, o sea, el curso nos quiere decir, venga, ¿cómo yo puedo entender, diagnosticar el manejo de información que hace una, que hace una, que hace un ser vivo? Y cómo eso lo puedo ayudar a mejorar la viabilidad de las organizaciones y de las instituciones y de los países. Ese es uno. Están los trabajos de Viner. Ahorita vamos a ver algo sobre cibernética. Voy a tratar de poner algo muy corto ahora, como para escuchar de viva voz desde la historia cómo se ha manejado eso. Y vamos a ver ahora que el paso, el paso de la cibernética de primer orden, que fue comprender los mecanismos de realimentación y control en los seres vivos, mostrando que no era nada, que eran mecanismos, a ver si suena bien, independientes a la vida, que realizan la vida, pero que nada tienen que ver con la vida, sino que son mecanismos que están por encima de la vida. Cuando, por ejemplo, uno tiene como objetivo mantener una temperatura, mantener un nivel de agua, un nivel de presión arterial, una presión arterial objetivo, todo el cuerpo tiene una cantidad de objetivos que tiene que cumplir y que cuando el sistema deja de cumplir esos objetivos, el mismo sistema activa una serie de informaciones, una serie de acciones basadas en esa información para corregir esas discrepancias. Por eso es que hay unos sistemas de regulación que nos permiten más o menos controlar los latidos del corazón, la presión arterial, la temperatura y, bueno, hay una infinidad de variables biológicas. Y, por cierto, que funcionan de manera automática. O sea, usted no está, a mayor parte del tiempo, usted no está pensando si sus latidos están bien o no están bien. Claro, usted puede de pronto en una angustia, en un susto, pues, darse cuenta de que está en una situación que lo está estresando, que lo está sacando de su estado normal. Pero, en términos generales, nosotros no estamos pensando en eso. Claro, nos da hambre cada cierta hora. Si dejamos de respirar, pues, hay mecanismos que se activan. Si, venga, respire, que se va a ahogar y se va a morir. Pero, en general, son mecanismos que van muy, muy por debajo, voy a decirlo así, van funcionando en segundo plano. Para que nosotros nos concentremos en esas cosas que son como más automáticas. Si no hubieses esos sistemas automáticos, tendríamos que estar a toda hora pensando, uy, mi presión arterial, uy, mi corazón, uy, mi flujo sanguíneo, uy, mi temperatura. Y, realmente, no. Eso funciona automáticamente. Entonces, también, un poco lo que vamos a aprender en estos cursos, que es aplicable en Ingeniería de Sistemas, es que hay una serie de niveles de complejidad en donde hay una serie de labores que se manejan automáticamente. Cuando digo automáticamente, es que partes de la organización las están manejando en segundo plano y que debemos suministrar como Ingeniería de Sistemas toda la información para que esos procesos se den. Entre más fácil se recoja esa información, mejor va a ser el funcionamiento de nuestra organización. Para que la organización se pueda preocupar en las labores más sofisticadas, que tienen que ver con, si todo está funcionando de manera normal, voy a decirlo así, lo biológico, que usted empiece a preocuparse por cómo acceder a recursos de su medio ambiente o cómo cooperar con otros seres biológicos o integrarse a sociedades que le permitan un mayor bienestar individual y colectivo. Y todo eso a la final también generan una serie de procesos cibernéticos. Cuando decimos procesos cibernéticos, estamos hablando exclusivamente de realimentación de la información, de control con base en información para cumplir una serie de objetivos. Y por eso es que es tan importante el curso para los Ingenieros de Sistemas, porque nos ayuda entonces a pensar cómo ayudarles a las organizaciones a través de la información a mantenerse viables. Bueno, como les decía, entonces hay una serie de trabajos alineados a ese primer tipo de cibernética. Obviamente que cuando arrancó la cibernética no dijeron, ay, vamos a hacer una cibernética de primer orden. No, dijeron simplemente nació la cibernética. Y luego, obviamente, cuando ya dejamos de aplicarla a los seres vivos y a las máquinas y empezamos a aplicarla a organizaciones, a instituciones, nos dimos cuenta de que habíamos subido un nivel y que habíamos sofisticado la manera como nosotros entendíamos la realimentación y el control. Bueno, a ver qué más tenemos por aquí. Y en esa segunda etapa aparece la cibernética de segundo orden, en donde se hace más énfasis en cómo la información nos ayuda a mantenernos viables, nos ayuda a mantenernos como individuos y, por supuesto, como fundamentalmente en la cibernética de segundo orden, como organizaciones o instituciones, cómo mantener una organización viable y sostenible cuando hay cambios en el medio ambiente, cuando hay otros individuos compitiendo, cuando hay escasez de recursos, cuando hay cambios súbitos en el ambiente. Entonces, si usted no tiene esos mecanismos cibernéticos muy bien afinados y es capaz de identificar el cambio, interpretar el cambio y cambiar de acuerdo al cambio, pues corre peligro su viabilidad. O sea, uno pudiera decir que ahora en la pandemia las empresas que quebraron, quebraron porque no lograron sus mecanismos de cibernéticos, no permitieron, obviamente, y los sistemas de información que estaban soportando esos mecanismos cibernéticos, no les ayudaron a cambiar de la manera más ágil posible para mantenerse viables. En otras palabras, a uno le puede cambiar el contexto y uno no darse cuenta. Y puede, y si no se da cuenta, pues peligra su viabilidad en el sistema. ¿Qué diferencias hay entre la cibernética de primer orden y la de segundo orden? Pues una cosa que había dicho es que inicialmente la cibernética de primer orden estaba muy orientada a pensar la realimentación en los seres vivos y en las máquinas únicamente. De ahí salieron, como hablábamos en la sesión pasada, salieron una cantidad de, una cantidad de artefactos que fueron sofisticados no tanto por la, fueron muy sofisticados porque empezaron a hacer un control de información, un manejo de información, sin utilizar electrónica. Es más, mucho del término cyber, también hablábamos, que aparece desde, que se conecta con esta palabra cibernética, todo lo que llamamos cyber, pues no, realmente nació de una concepción todavía más profunda, pero fundamental del rol de la información como elemento fundamental para poder saber dónde estamos, para dónde vamos, cómo cambiar en todas las variables, mantener el control y mantenernos viables. Es decir, que la viabilidad supone que uno mantenga un equilibrio, que mantenga el cumplimiento de una serie de objetivos muy diversos, algunos que se hacen de manera automática y tienes que ofrecer información para que se den de manera automática y otros que se van a dar de manera más, más, de manera que requieran más alerta, voy a decirlo así, más conciencia de lo que está pasando. Por ejemplo, no hay ninguna conciencia en que, llamémoslo así, en que una nevera esté cumpliendo el objetivo de mantener la temperatura dentro de la nevera o el tanque del agua que está manteniendo el mantener el nivel de agua lleno para que cuando usted lo use siempre te encuentre agua. En la cibernética de segundo orden, los seres vivos se dan cuenta de esos mecanismos cibernéticos y empiezan a generar una nueva lógica para entender los mecanismos de realimentación y control donde aparece el observador. Fíjense que cuando hablábamos de cibernética de primer orden, pues hay seres vivos, hay máquinas y hay alguien que está observando, eso es obvio, pero ese observador no se da cuenta que él existe. Él simplemente dice, ay mire, los seres vivos tienen control y yo voy a usar esos mecanismos de control para aplicarlo para diseñar máquinas y diseñamos el termostato, la plancha, la nevera, el control de temperatura del aire acondicionado. Pero luego nos dimos cuenta que nosotros estábamos observando y que nosotros estábamos haciendo una descripción de un proceso y que obviamente eso era completamente aplicable para entender organizaciones y para diagnosticar organizaciones. Se dice, por ejemplo, que cuando una organización está fallando en sus mecanismos de realimentación y control, empieza a tener problemas de viabilidad e inclusive hay terapias organizacionales y las familias son organizaciones en donde se revisa si efectivamente hay unos mecanismos adecuados de realimentación, de balanceo, de control que permitan mantener la viabilidad en el sistema. Bien, y obviamente, esto es muy interesante, me gusta mucho esta metáfora, la metáfora terapéutica, porque efectivamente los ingenieros de sistemas somos terapeutas, desde lo que dice la cibernética, pues los ingenieros de sistemas deberíamos ser terapeutas de los mecanismos de realimentación y control de las organizaciones que estudiamos. Entonces, cada vez que en una organización o en una institución hay necesidades de información, el ingeniero del sistema sabe que lo que él va a hacer es un diagnóstico de para qué necesita la información la organización y él sabe que desde la cibernética las organizaciones necesitan la información para mantenerse viables, relevantes y pertinentes con respecto al tiempo y entonces ella se va de acuerdo con esos mecanismos de control del ingeniero de sistemas, se va a mirar unas funciones particulares que se deben estar dando en toda la organización y con base en ese diagnóstico define, diseña sistemas de información o define intervenciones o define terapias para a través de sistemas de información que ya existan o sistemas de información que él diseñe mejorar la capacidad de la organización para mantenerse viable mejorando los procesos de realimentación y control entonces fíjense que eso es distinto porque uno dice pero ¿qué es eso de manejar la información? pues cibernética dice manejar la información es controlar las variables para que la organización se mantenga viable y obviamente todo lo que haya detrás de eso todo lo que signifique eso desde el punto de vista puramente biológico hasta el punto de vista social económico empresarial bueno muy bien esto es esto es un mapita esto es un mapita que presenta a ver ¿qué es esto? es que espérenme que aquí ya es que aquí no veo epistemología y cibernética ya esto es un mapita conceptual voy a ponerlo de nuevo que muestra cómo nosotros nos situamos cómo nosotros construimos conocimiento alrededor de la cibernética ¿sí? que obviamente decimos que hay una cibernética de primer orden donde el observador observa sin reconocerse que él está observando hay una cibernética de segundo orden donde el observador se reconoce que observa y al reconocerse que observa y él se da cuenta que él también constituye participa y constituye las organizaciones en otras palabras el ingeniero de sistemas que observa una organización toma parte de la organización muy importante por eso es que recuerdan cuando decían que los ingenieros de sistemas no debían pertenecer a las organizaciones o que los ingenieros de sistemas era suficiente con contratar los dos horas y ya pues resulta que esta esta perspectiva cibernética nos ayuda a entender que el ingeniero de sistemas es fundamental para la organización si el ingeniero de sistemas no entiende los procesos de viabilidad organizacional va a ser imposible que él pueda ayudarle a la organización a usar la tecnología de manera efectiva no solamente para mantenerse viable sino para mejorar su productividad y su competitividad bueno bien preguntas hasta ahí comentarios hasta ahí a ver levanten la mano preguntas dudas comentarios inquietudes hasta ahora todo bien por ahora a ver habían escuchado hablar de cibernética antes amigos en ingeniería de sistemas santiago bien habían escuchado hablar de esto antes o no es la primera vez que escuchan hablar de esto del rol de la información en las organizaciones de cibernética de diseño de sistemas a ver aquí usemos usemos aquí levantar la mano entonces si 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 no a ver dedito arriba todo bien todo bien bueno listo listo fernanda listo pero bueno voy a compartir mi pantalla voy a compartir optimizar video y voy a compartir mi pantalla bueno bueno a ver ya listo bueno una cosa que les recomiendo mucho a mí me gusta mucho esto que voy a hacer a continuación a mí me gusta mucho estar chequeando estar chequeando los contextos históricos y sentarse uno a discutirlos cybernetics cybernetics documentary ok entonces por ejemplo aquí hay aquí hay algunos personajes que hablaron de cibernética voy a colocar aquí quiero que miremos un poquitico la historia de Wiener obviamente que son históricos a mí me gusta que sean históricos porque le ayudan a uno a entender qué ha pasado este me parece cortico y a ver vamos a poner este la palabra cibernética proviene del griego kyberntik que se refiere a la acción de timonear un velero fue propuesta por el científico Norbert Wiener en 1947 como una modalidad de pensamiento para explicar el comportamiento de los seres vivos y de las máquinas Norbert Wiener fue un matemático y filósofo estadounidense nacido en 1897 en 2004 en Columbia Missouri es considerado el padre de la cibernética debido a sus importantes aportaciones en varias áreas de las matemáticas principalmente en análisis probabilidad y teoría de control Wiener tuvo un papel destacado en las ramas relacionadas con la inteligencia artificial su trabajo influenció en el pensamiento de neurólogos psicólogos sociólogos y filósofos de su época con sus ideas cibernéticas de la retroalimentación desarrollada en la próspera era de investigación que siguió a la segunda guerra mundial la cibernética fue definida como el estudio teórico de los procesos de comunicación y de control en sistemas biológicos mecánicos y artificiales la cibernética estudia el sentido y el papel de conceptos como memoria y aprendizaje en las máquinas el aprendizaje se puede definir como cualquier cambio en un sistema que le permite desempeñarse mejor la segunda vez que ejecuta una tarea o la segunda vez que ejecuta tareas diferentes pero del mismo tipo por cierto eso es muy importante como ustedes notarán todos estos temas de cibernética en aprendizaje de máquina inteligencia artificial algoritmos genéticos todo y eso toda esa teoría que soporta que las máquinas aprendan está basado en las redes neuronales está basado en cibernética al final está basado en cibernética y en entender con modelos cómo lo hacían los seres vivos ese aprendizaje para luego entonces llevarlo a las máquinas a modelos matemáticos y a las máquinas ¿dónde estabas? no podía encontrarte en ninguna parte me apague para actualizar mi software escribimos una actualización de diseño para una plataforma de procesamiento metafísico ¿nosotros? ¿quién es? yo y un grupo de sistemas operativos mientras que la memoria es la parte de la máquina capaz de almacenar y luego movilizar la información vinculando los elementos con los mandos de una máquina ¿no? claro bien comencemos con tus e-mails tienes miles de e-mails del periódico semanal pero parece que no has trabajado ahí en años ah sí creo que los estaba guardando porque pensé que había escrito algo gracioso en alguno Norbert no había realmente este es el momento en donde se hacen los fundamentos del uso de la información no solamente en los seres vivos sino en las máquinas y esto obviamente fue clave para el desarrollo tecnológico y va a ser clave para que ustedes entiendan el rol de la tecnología y el rol sobre todo de la información y del control en las organizaciones y eso nos debe ayudar a hacer mejores sistemas de información y a hacer terapeutas del control y de la información en las organizaciones entonces nuestra labor como ingenieros de sistemas es diagnosticar usando herramientas como cibernética y cómo están esos procesos y cómo podemos mejorar esos procesos de realimentación y control para Wiener los principios de la cibernética son la retroalimentación y la sincronía el término retroalimentación se refiere en forma general a una situación en donde dos o más sistemas dinámicos se comunican de tal manera que cada sistema influye en el otro y por lo tanto sus dinámicas están acopladas y la sincronía y la sincronía es un fenómeno natural espontáneo e inevitable para el desarrollo de los seres vivos la naturaleza y las máquinas y puede considerarse una maravilla de la evolución refiriéndose a la coincidencia en el tiempo o simultaneidad de los hechos y ahora da vueltas no pares no pares y alto ahora sigue de frente todos piensan que estás ebrio y alto bien está chévere fíjense que aquí entonces nos mostraron un poco esos elementos esos conceptos fundamentales de cibernética que nos ayudan a entender un poco lo que está pasando por ejemplo en inteligencia artificial en analítica de datos el gran problema el gran problema ¿por qué se vuelve relevante esto? se supone que esto lo hicieron hace un poco de años se vuelve relevante porque fíjense que ahora antes el problema era que no teníamos información era muy difícil acceder a la información ahora tenemos el problema contrario tenemos demasiada información tenemos sobrecarga de información y ese es un problema porque no tener información es peligroso para ti pero tener demasiada información también es peligroso puede generar una sobrecarga entonces piensa piensa que en la organización uno tiene que graduar ajustar qué tanta información necesita cada sistema o cada subsistema o cada área si la quieren llamar así cada área de la organización por ejemplo nadie se le ocurriría llenar de información demasiado detallada o demasiado específica a la a la dirección de una organización uno tiene que preguntarse siempre cuál es qué información necesita la dirección para ser viable que va a ser muy distinta seguramente muy distinta en cuanto a su naturaleza a la información que necesita la parte operativa operacional y piensen así qué tanta información necesita no sé el uno como padre de familia tiene que saberlo todo no necesariamente o qué tanta información necesita un hijo en una familia no tiene por qué saberlo todo lo mismo lo mismo no sé piensen en una institución en una organización uno tiene como ingeniero de sistemas que pensar cuál es la información indispensable y filtrar la información nos vemos nos vemos ahí también esa terapia muy importante hay que darle la que necesita pero no darle más de la que necesita para que pueda mantenerse viable a través de la dinámica de a través de la a través de la de la negociación y a través de la interacción con otros organismos con otras organizaciones o con otras instituciones creo que alcanzamos a ver uno más a mí también un momento y yo creo que con eso vamos redondeando y ahí sí bueno nuevamente abrimos el espacio para comentarios a ver a ver a ver a ver quería quería un poco mostrar quería un poco mostrar permítanme en aquí quiero mostrar aquí cybernetics me quisiera mostrar algo acerca de los vamos a ver military ahí se aparece military systems a ver a ver que sale aquí a ver sale lo que me gusta a ver este está este está este está sencillo aquí en hoy el mundo es casi imposible imaginar vida sin atención hay bra Número de tecnologías o dominas que han ayudado a la gente en muchas maneras. All las tecnologías que han evolucionado desde el principio de la gente han un objeto común. Este objetivo es hacer el desarrollo y invento de muchas más tecnologías que pueden ayudar a la humanidad a las otras maneras en muchas maneras. Una de las más tremendas y beneficios tecnologías es la cibernética. This technology has evolved a few decades ago, and that time it wasn't sure whether this technology will be able to fulfill the needs of daily life or not. Here, a precise description of the advantages technology of cybernetics is discussed. It is very important to know and understand about such technologies which are helping humans through a number of ways or methods. From the origination of the word cybernetics to its actual use in the number of fields or domains are discussed here. Since cybernetics is very beneficial, it is raining in almost all types of domains such as biology, physiology, psychology, mathematics, mechanical engineering and electrical field. Esto es muy importante. Este concepto de cibernética como un concepto de sistemas es un concepto que está en múltiples disciplinas. Es decir, el tema de la realimentación, el control, la viabilidad, están en muchos, no están en un ámbito particular. Nosotros somos los que en ese terreno común que como ingenieros de sistemas definimos usamos conceptos como el de cibernética para hacer ese tipo de terapias y ya todo el mundo usa el término pero no tienen la claridad de a qué se refieren realmente con el asunto. El listo de diferentes tipos de áreas que la utilización de las utilidades que la utilización de las utilidades bestowed por la cibernetics es muy larga. Para entender el concepto, es muy importante saber sobre su origen y la historia. Cibernetics fue primero introducido por un científico y científico que tiene una cierta intención y determinación que la interacción entre las máquinas y las humanas o otros organismos vivos vivos puede ser posible. Bueno, es otra cosa muy importante que ahora con todo lo que se viene de la bioingeniería, la biotecnología, todo este tema de cibernética va a ser fundamental. Y es fundamental porque hay interacciones. Por ejemplo, ¿cómo interactúa una máquina con un ser vivo? Pues desde la cibernética decía, pues van a interactuar a través de transar información. El gran problema es cómo intercambia información una máquina con un ser vivo. Nosotros estamos en este momento transando información a través de una máquina. Ustedes cuando están en redes sociales están siendo transando información con una máquina que a su vez está conectando a un grupo social con una serie de intereses. Pero todo el tema, por ejemplo, de implantes, todo el tema de... Todo el tema que se vuelve más sofisticado, ¿no? Porque ahora toda nuestra... Ay, es por cierto, eso es muy importante. Toda la manera como nosotros interactuamos con otros seres vivos o inclusive con inteligencias artificiales es a través del lenguaje. Pero en un futuro muy cercano lo vamos a hacer a través de señales eléctricas, a través de voltaje, de corrientes, a través de interfaces que van a conectar nuestro cerebro con la máquina. Por ahora todavía nos conectamos con el lenguaje. El lenguaje es una cosa muy importante en cibernética porque es a través del lenguaje que nos comunicamos con las máquinas. Ese detallito es importante. Y obviamente el lenguaje es clave a la hora de diagnosticar, hacer terapia, de cómo está usando la información o cómo puedo ayudar a una organización a usar la información mejor. La ayuda de la tecnología de la cibernética fue el objetivo de iniciar la interacción o la comunicación entre los seres vivos y las máquinas. En hoy en el mundo, es muy común interaccionar o comunicación con la máquina. Almost todas las personas tienen computadoras o laptops para cellfones, en los que se hacen diferentes tipos de operaciones. La tarea de la humanidad es dar instrucciones a la máquina y el trabajo de la máquina es entender y completar la commande de la owner de la particular device, respectivamente. En la misma manera, todas las formas de interacciones y comunicaciones se han hecho. Por ejemplo, si la persona es dialing a phone number, la joba de la phone es tomar la commande y llamar el dialed number. Esto es una de las formas de interacciones entre la humanidad y la máquina se han hecho. Pero las cosas no son las mismas que se han hecho antes. Nowadays, not just the simple phone dialing for calling or pressing a remote button for changing a channel is interaction, but the level of communication between machines and humans has so much expanded. Many companies are manufacturing robots which have many innovative qualities. For putting such qualities, there is a great requirement of innovative ideas. And these ideas are brought out by the enlightening minds, various scholars and researchers who are continuously seeking to make life easier than ever. Robots are supposed to be the servants of the humans who can take commands from their masters in order to complete any type of job or work. With the help of the advance in the technology of cybernetics, this mission is also accomplished. However, cybernetics is not just about the robots, it is also about a great interaction between machines and humans, and also about the other respective areas and fields of study. Here, a process description from the beginning of the cybernetics technology The history of any technology tells about its gradual growth from a mere technique to universally accepted technique. In order to understand the various steps which have been used and examined in order to bring out the best of cybernetics, it is very necessary to read the history of cybernetics. In the advancement or enhancement of cybernetics, there is not the involvement of a single person. However, the only person who is known as the father of cybernetics is Norbert Weiner. Later, with the help of two more mathematicians, philosophers and physicians, a lot of conceptions has been added to the domain of cybernetics. A part of the mechanical field, there is so much about the field of biology which contains or consists of a number of fields, such as psychology, neurology, etc. It was not an easy task to implement the interaction of communication of living organisms or living beings. Look at that there is the key concept again, and it is how to understand communication and control of living beings, in machines and their intercommunications between them. So, it is clear that the history of cybernetics consists of a lot of hard work and efforts by the various brilliant scientists and researchers of the world who have not only contributed in the successful implementation, cybernetics, but has also added a lot to the comfort and understanding of various things which are present in the world. Apart from the history of cybernetics, there is also a brief discussion about the limitations of cybernetics which have hindered the way of this technology from performing a few tasks. At the same time, it is also very necessary and significant to know about the influence of cybernetics to the world and to the life of humans and other living organisms. Here, the explanation of each and every concept has been done both in a precise and brief way which is suitable for the learners to understand the entire concept of cybernetics. In the upcoming chapters, there is also a discussion about artificial intelligence and cybernetics which will help the learners to remove any sort of confusion they have in their mind regarding both of these technologies. A precise comparison about the difference between artificial intelligence and cybernetics is also explained along with the various conceptual ideas which prove that both of these technologies may have something in common, but there are a lot of things which are very different from each other. Cybernetics is an eminent technology which is ruling all over the world along with all the types of areas of work and a lot more is on the way. This technology has capabilities to change the world in a better way. Learn more about it to understand it and its importance. Ok. Bueno, bien. Entonces, fíjense que realmente hay una base alrededor de la cibernética que explica y que nos va a ayudar a entender lo que está pasando, por ejemplo, en inteligencia artificial, en aprendizaje de máquinas, redes neuronales, algoritmos genéticos, y por supuesto en ingeniería de sistemas, sobre todo pensando en que nosotros, si no entendemos qué información necesita una organización o un componente de una organización o una institución, pues nunca podremos, si no entendemos eso, nunca podremos hacer el, nunca podremos diagnosticar si están recibiendo la información adecuada que ya, como veíamos, no es solamente que no tenga la suficiente información para tomar decisiones, sino que tenga demasiada información para tomar decisiones. Entonces, parte de la tarea del ingeniero de sistemas es, venga, cuál es la información que usted necesita en el contexto de toda la organización para mantenerse viable, relevante y pertinente. Cuáles son esas operaciones de control que deben ser automáticas y se pueden automatizar y cuáles son las que usted debe estar monitoreando porque son estratégicas frente a cambios en el ambiente, frente a nuevas oportunidades de negocio, frente a disrupciones de la competencia. Porque también piensen de que no es simplemente que la organización cambie o crezca, que ya es problemático, sino que los demás, el medio ambiente está cambiando, la competencia está cambiando y usted debe tener toda una, una concepción para mantener la organización relevante y pertinente a través del tiempo. Entonces, somos los terapeutas, los ingenieros de sistemas con cibernética, hacemos terapia para saber si usted está teniendo la información relevante, pertinente y oportuna para tomar decisiones en donde se encuentre la organización, a sabiendas de que no es lo mismo la información que usted necesita, si usted está dirigiendo la organización, que si usted está operando un proceso dentro de la organización. Bueno, señores, dejémoslo hasta ahí, se nos acabó el tiempo. Entonces, la idea es que nos motivemos, miren que el asunto es muy interesante, sigamos con la lectura, con las actividades. Y la próxima semana quisiera hablar del modelo del sistema viable y también ver un poco hablar de toma de decisiones, porque muchos nos dicen de tomar decisiones, pero ¿qué es tomar una decisión? Y normalmente hay que entender que nosotros tratamos de identificar la información que se necesita para tomar una decisión. La decisión normalmente aplica una serie de reglas y normalmente esas reglas lo que definen es una acción concreta. Y si uno entiende eso, pues uno podrá evaluar si las personas que van a usar el sistema tienen la suficiente información, tienen suficientemente estructurada la decisión y si nosotros podemos mejorar eso dosificando y otorgando únicamente la información relevante y pertinente del sistema para que se mantengan viables, relevantes y pertinentes. Bueno, listo, señores. Nos vemos entonces la próxima semana. Cuídense mucho. Feliz semana. Chao. Estén bien. Hasta luego.